Tengo un antojo de un arroz, de un arroz navideño que hace la mamá de Lina, hombre. Estoy intrigada por saber qué tiene ese arroz. Eso es todo lo que pida, porque no es una variedad. Son muchas, muchas las que hace la mamá de Lina. ¿Qué tienen esos arroces? Lleva como 30 años, pero es que es impresionante. Entonces, ella tiene que hacer unas holladas de arroz, porque todo el mundo viene a pedir. Es como un arroz especial con un montón de carnes, un montón de vegetales. O sea, es una cosa deliciosa. ¿Y esa es la cena navideña? Sí. ¿O tiene otras cocinas? Esa es la cena navideña. El pavito. No, ella pues durante el día va a hacer natilla, buñuelos. Es sino que ese arroz tiene todo y nos encanta. Yo no sé, yo no, un día voy a aprender a hacer ese arroz. Tienes que aprender a hacerlo. Sí, claro. Porque ese arroz es una tradición que hay que heredar de generación en generación. A los hombres se les conquista por la boca. Exactamente. ¿El hijo hombre? Sí. ¿El hijo conquista? Sí. ¿Qué va a decir? No. ¿Será que el corazón de Lina Cardona tiene dueño en este momento? Ta, 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 ta. Retumba. ¿Sí o no? No. ¡Ah! ¡Ay! Ah, no, hay que celebrar. Mucho gusto, mi nombre es Brad Pitt. No me tiras, George. ¿Qué tal? George P. Ya se irá a la tienda sin papelito. Ya. Ah, bueno, ya que no hay pareja este año y estás tranquila, estás relajada, disfrutando de tu trabajo, de todas las oportunidades que se te están presentando, ¿dónde vas a pasar el 24, dónde vas a pasar el 31, con quiénes? Bueno, pues mira, este año tengo la bendición de que mi familia va a venir para que pasemos aquí el 24, en una casita que tenemos a las afueras de Bogotá. Ah, qué rico. Y para el 31 sí viajamos y lo pasamos en Medellín. ¿Cómo es esa rutina? Se reúnen, hay regalos, hay abrazos, hay alegría, pero también hay un ritual de oración siempre. Sí. 15 minuticos antes de que se acabe el año, se reúnen y ¿qué pasa ahí? Bueno, los 31, para el 31 sí no es el arroz, el 31 mi mamá, bueno, hace como picadas, picaditas y traguitos, pero 15 minutos, nosotros no somos de agüeros, nada de eso, solamente tenemos la tradición de que 15 minuticos antes, pero eso también lleva muchos años, 15 minuticos antes apagamos música, celulares, todo, y empezamos a orar para dar gracias por todo lo que pasó el año, pues el año que termina, y proyectarnos y agradecer pues a Dios y encomendar el siguiente año, entonces hacemos eso y recibimos el año orando, por ahí, tú, 5, 10 minuticos más, entonces son todos los teléfonos sonando, pero nosotros somos acá, en silencio y orando. Qué bello, George, mire, no usa tanguita, sí, lo ni cachetero, amarillo, el 31. No, no, ya no creen en las cosas, creen en el poder de los espirituales. Tú ya habías apartado unos, pero no, voy a decir que ya no. El caer del pensamiento. El 2019 lleno de proyectos, lo venías aquí con una sonrisa dibujada en la cara, porque no solamente el 2018 ha sido un año increíble, sino que ya está proyectada para el 2019, mucho cine, muchos proyectos, cuéntenos un poco de eso, Lina. Bueno, este 2019, hay unos proyectos que están por salir, que de hecho pues casting estamos ahí esperando, pero lo que sí tenemos para el 2019 es, según lo que dijo Caracol, segunda temporada de La Reina del Flow. Que ellos se comprometieron, ¿eh? Tenemos que descubrir. Estabas esperando. Que tú continúes ahí, por supuesto. Sí, claro, para sacar a este hombre de la cárcel. Me parece muy bien. Segunda temporada de La Reina del Flow, está también, viene películas, vienen tres películas. ¿Tres? Suspenso, terror y comedia. Colombianas, entonces en mis redes yo les voy diciendo para que apoyemos el cine colombiano. No, hay que seguir. Viene segunda temporada de una serie web que estoy haciendo, que se llama Smart Click Academy. Ah, y esa que se ve por YouTube o dónde? Sí, esa se ve por YouTube y esa básicamente es para aprender a usar las herramientas, las cámaras del celular. Se basa en que no es necesario tener una cámara profesional para tener una buena foto. Entonces, es aprender de ángulos, luces, herramientas de edición, todo eso. ¿Y tú das los tutoriales? ¿Eres tú la que está encargada de eso? Sí. ¿Y de dónde nació esa pasión? ¿No la conocía? Eso es con Caracol. Ah, ok. Viene de la mano con Caracol. Sí, bueno. Los perritos que tiene ella, ¿no? Sí, son divinos. ¿Cómo va eso? Ay, mis bebés son los más hermosos de la vida. Bien, ahí ellos jugando todo el día. Creciendo, destrozando. Y la empresa que nos estás contando ahorita en comerciales que mientras Linita no está grabando, mientras no está casteando, se dedica a su agencia de publicidad como buena administradora de empresas. Ahí va con sus hijos perrunos, vea, ahí está paseando. Ay, mis chiquiticos. ¿Estás ejerciendo un poco tu profesión también? Sí, claro. Yo siempre he tenido de la mano algún proyecto empresarial. En este momento, este año, creé una empresa, una agencia de publicidad. Gracias a Dios nos ha ido muy bien. Y bueno, pues es importante en este medio tener un plan B. Siempre que uno no está grabando o no está en algún proyecto, pues ahí... ¿Y cómo se llama la agencia? Porque pues de pronto necesitan los servicios. ¿Crees sociales? ¿Cómo son las redes? Se llama Crea Agencia Publicitaria Crea. Muy bien. Pues hombre, Lina, tú eres una mujer muy bella, muy talentosa, pero además emprendedora, íntegra, vive la vida tranquila, eres familiar, creyente. Eres una mujer completa, una mujer de hoy, una mujer típica del siglo XXI. Así me dijeron. No es más que ojalá sea actriz también y que esté en la segunda parte de la reina de Flow. Pero mírame, 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 mírame. Un cariño y un bravísimo gigante de Balina Cartona.